Hola mis amigos, bienvenidos a esta nueva clase de inglés. Ahora les voy a mostrar lo que es the emphatic form o la forma enfática para enfatizar oraciones, enfatizar enunciados o simplemente enfatizar nuestro speech. Vamos a enfatizar con do, con das y con did, the emphatic form. Tenemos cuatro casos distintos de enfatizar. Caso número uno, reforzar alguna convicción. Por ejemplo, he did make a good meal because he is a chef. Él hizo una buena comida porque él es un chef. O sea, aquí vamos a reforzar una convicción. La convicción ya la tenemos. Porque él es un chef. Esta es la convicción. Esto es lo que vamos a justificarlo. O sea, porque él es un buen chef, por eso hizo una buena comida. En inglés se puede decir, él hizo una buena comida. Y se puede decir así. He made. He made es lo mismo que he did make. La diferencia está en que aquí no es enfática. Y aquí sí es enfática. Y es lo que vamos a ver. Tú puedes decir, he made a good meal because he is a chef. Él hizo una buena comida porque es un chef. Pero simplemente lo estás diciendo. No lo estás enfatizando. Y en inglés se enfatiza con el auxiliar did. ¿Cuáles son las reglas para la emphatic form? Bien. Tenemos que poner el verbo en presente y el auxiliar did en pasado. Esto cuando la oración se encuentra en tiempo pasado, como es el caso número uno. He did make. Él hizo. Este did make es lo mismo que made. Hizo. Made, simplemente una manera normal de hablar. He did make. Una manera reiterativa. Una manera enfática. Vamos a la siguiente. Caso número dos. Confirmar o clarificar una suposición. I do like eating vegetables even if you don't believe me. Me gusta comer vegetales, verduras, verduras. Incluso si tú no me crees. ¿Qué estamos aquí haciendo? Estamos confirmando y estamos confirmando una suposición. ¿Qué es lo que se supone que tú no me crees? Si tú no me crees. O sea, tú no me crees. Eso ya lo sabemos de antemano. ¿Pero qué? ¿Qué pasa? Que aunque tú no me creas, a mí me gusta comer verduras. Entonces, estamos confirmando o clarificando una suposición. I do like eating vegetables. Me gusta comer. Aquí podemos decir I like. Si quitásemos el do. I like eating vegetables even if you don't believe me. Y está correcto. Pero metemos el do y hacemos el enunciado más enfático. Caso número tres. Contrarrestar información. Por ejemplo. I did love you, but I don't love you anymore. Yo te amé. Pero ya no te amo. Ya no te amo más. Entonces, aquí estamos contrarrestando. Aquí. Sí amo. Acá no amo. Son cosas distintas. Entonces, el enunciado aquí está en tiempo pasado. I did love you. ¿Qué sucede aquí? Que tenemos o podemos poner también. I loved. I loved you. Así. En tiempo pasado. I loved you. Y es lo mismo decir I loved you que I did love you. Simplemente que acá es un discurso normal. Te amaba o te amé. Y aquí es una forma reiterativa. Forma enfática. Caso número cuatro. Intensificar una orden. Do pay me attention when I speak to you. Ponme atención cuando yo te hablo. Es una orden. O sea, ponme atención. Hey, escúchame, mírame, ponme atención. Simplemente metemos el auxiliar do antes del verbo en su forma base. Do pay me attention. Nosotros podemos decir simplemente pay me attention when I speak to you. Pero no es enfático. Cuando decimos do, ahora sí es enfático. Vamos a resolver estos cuatro anunciados. Tenemos aquí lo que es un discurso normal y lo vamos a convertir a forma enfática. Ella llamó ayer. El enunciado está en tiempo pasado. Por lo tanto, vamos a usar did. Este es para pasado. Y estos son para present. Nada más que recuerda que does es para terceras personas. He, she, it. Vamos a ponerle aquí que does es para he, she, it. He, she, it. Muy bien. Entonces, vamos a resolver la primera. She called yesterday. Ella llamó ayer. Vamos a enfatizar. She, o sea, ella. Called es del tiempo pasado. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Que vamos a meter did para que siga diciendo el enunciado tiempo pasado. She did, pero el verbo ahora va en su forma base. En vez de called, tiempo pasado, va en presente. O en su forma base. She did call yesterday. Ahora estamos diciendo, ella sí llamó ayer. O sea, enfáticamente. Número 2. Shut up. Cállate. Cuando decimos un enunciado como este. Shut up. Be quiet. Stay there. Go away. Son enunciados tipo orden. ¿Sí? Son enunciados que normalmente vamos a decirle a un interlocutor. Ese interlocutor normalmente es el pronombre you. Por lo tanto, you siempre va con do. Entonces, aquí vamos a comenzar con do. Ahora, shut up. Do shut up. Cállate. Si decimos shut up es correcto. Pero si decimos do shut up es cállate. Pero de manera enfática. Número 3. He speaks English. Él habla inglés. Tercera persona. Verbo en presente simple. Se le agregó la S. Aquí nos quedaría. He. Does. Recuerda das para terceras personas. He. He does. Y el verbo lo vamos a meter en su forma base. O sea, sin la S. Speak. He does speak English. English. Él sí habla inglés. Número 4. She failed. Ella fracasó. Está en tiempo pasado. Vamos a usar did. She. Usamos did para enfatizar. Y luego vamos a meter el verbo en tiempo presente. She did fail. O sea, en su forma base. Bien. Esto es algo muy sencillo. Es algo que ya me habían solicitado. Pero no había dado. No me había dado la tarea de demostrárselos. Aquí lo tenemos. Forma enfática. Recuerda simplemente el uso de los pronombres do, does y did. Esto es el presente simple. Y esto es pasado simple. Una vez que puedas dominar esto. Vas a poder enfatizar cualquier enunciado. O cualquier. Cualquier suposición. Contrarrestar información. Reforzar una convicción. O intensificar una orden. Bien. Amigos. Esto ha sido todo. Les encargo un grandisísimo like. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.